¿Qué es la igualdad? Que atañe a la sociedad, el colectivo, el sector de la mujer, ha sido el que primero ha sufrido las consecuencias de ese desempleo. Poner en valor al máximo el papel fundamental que la mujer juega en nuestra sociedad. El papel que tienen en la cultura, en lo laboral, en la empresa, en la economía, en la filosofía, en la poesía, en todos los aspectos en los que una sociedad no se puede permitir perder a más de la mitad de la población por no garantizar unas efectivas condiciones iguales de acceso a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Ni un paso atrás en todo lo que se ha conseguido hasta ahora, pero con el reto y con el objetivo de seguir dando paso, y si es de manera compartida y en equipo, muchísimo mejor para hablar de esa realidad completa y de esa igualdad real. Compartimos un objetivo y es mucho más fácil conseguir ese objetivo cuando se ponen en común los recursos que cuando lo hacemos de manera individual. A través de la formación, incorporando la perspectiva de género en todo aquello en lo que podamos hacer, en nuestra formación, en nuestro día a día, y sobre todo con el objeto de llevar a los alumnos y llevar a la ciudadanía esa perspectiva de género. Es preocupante que los índices de violencia de género sean cada vez mayores en adolescentes y en jóvenes, y eso significa que algo no lo estamos haciendo del todo bien y que tenemos que mejorar y que tenemos que hacer, desde luego, que las nuevas generaciones sean conscientes de la necesidad, de la imperiosa necesidad de incorporar criterios de igualdad y, desde luego, de respeto al otro que hagan disminuir esa violencia. Queremos seguir apostando por formas de hacer que fortalezcan y posibiliten la presencia y la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. El Día Internacional de las Mujeres nos tiene que servir, como no, para reivindicar. Reivindicar más apoyo a las políticas de igualdad y, sobre todo, más unidad. Sin lugar a dudas, hemos avanzado y mucho en la igualdad legal. Hay muchas leyes que favorecen esa igualdad legal, pero tenemos que seguir avanzando para conseguir que la igualdad sea real. Ahora es el momento de cambiar los roles, los papeles y de generar de manera transversal una conciencia social de género para dejar de reproducir a nivel individual ese machismo estructural. La coeducación y la corresponsabilidad desde edades muy tempranas creemos que es la estrategia clave para eliminar a largo plazo las desigualdades de género, la violencia y el machismo estructural en el que se sustenta. La violencia y la corresponsabilidad desde edades muy temprano. Que se sustenta. Que se sustenta. La violencia y la corresponsabilidad. La violencia y el machismo estructural en el que se sustenta. Gracias.